Este es un ensayo, es una muestra más de la educación popular que impregna, impregnada por el pensamiento del maestro Simón Rodríguez que lleva también el legado de nuestros libertadores y aquí están los muchachos de educación media produciendo, los muchachos de educación media ayudando al desarrollo de nuestra patria. Así que queda inaugurada esta expo productiva. Inagural, le invitamos a ver una muestra apenas, vamos, los muchachos nos van a entregar una franela. Aquí una entrega de un agradecimiento por todo el esfuerzo que le ha dado a las escuelas técnicas para que lleven nuestro logo y que sepan que nuestro agradecimiento y nuestro apoyo está con ustedes. Esto es muy importante, Vicepresidenta, porque al inicio del año escolar pasado el Presidente de la República aprobó importantes recursos para el relanzamiento de la educación técnica venezolana y aquí está el resultado, los muchachos respondieron, le respondieron al Presidente, le respondieron al país. Bueno, en nuestra juventud, trabajando, estudiando, saber y trabajo, decía ayer el Presidente Nicolás Maduro, cuando arribábamos al graduando 500.000 de la misión Sucre. Gracias, muchachos. Gracias por ayudar al desarrollo de nuestra patria y mostrarnos estos maravillosos proyectos productivos. Bueno, aquí tenemos a la Escuela Técnica Industrial José de San Martín para que ellos brevemente le expliquen este proyecto que es un elevador construido por ellos mismos. Bueno, mi nombre es Elvis Sierra y aquí yo represento, soy estudiante de la Escuela Técnica José de San Martín y en esta institución creamos un elevador de servicio, el cual soporta un peso de 300 kilos que se puede maniobrar de dos personas levemente, usted se puede montar equitativamente y llevar a cabo y se monta ahí, tiene, está estreturado con puro material reciclado, solamente material reciclado. Este trabajo fue logrado con la ayuda de los muchachos de la institución, con todo un recurso muy estructurado de la institución. El ministro dice que se montó y lo elevaron. Si quieres, es un momento para que pruebe nuestro producto de calidad que tenemos en Venezuela. Productos reciclados hechos en Venezuela, si se puede, si se puede romper las cadenas de la dependencia, si se puede ir a un proceso de descolonización y los primeros que tienen conciencia de ellos son nuestros muchachos de educación media. Aquí están recursos que fueron aprobados el año pasado por el Presidente de la República, aquí estamos viendo el resultado. Así que con ustedes muchachos, venceremos, la patria vencerá. Gracias a todos ustedes, gracias al Presidente Nicolás Maduro. Bueno, funcionó muy bien, si se puede. Ese es nuestro consigno, ese es nuestro lema, producir es vencer y ustedes están venciendo. Lo que queremos es que con esto nos den una dotación para producir más productos de esta calidad que se produzcan en las escuelas técnicas, ya que hay una eficiencia para construir estos proyectos. Así es, el Ministro ha presentado al Presidente de la República un punto de cuenta para todos estos temas y también para que sea aprobada una fundación que permita la comercialización y le permita a ustedes la sustentabilidad de estos proyectos productivos. Tener sus propios ingresos. Salicitaciones, hija. Esta es la misma escuela técnica. Bueno, expliquen, conozca a la Vicepresidenta, su proyecto. Igualmente, como venimos mostrando en nuestro proyecto de la Escuela Técnica José de San Martín, aquí le mostraremos una cava cuarto. Está conformada por puro materiales de reciclaje también elaborada en la técnica y ella continúa con su ciclo de la refrigeración básica. Como puede ver, aquí hacemos la prueba de cómo funciona ella. Sí, buenísimo. Mayormente también nosotros creamos nuestro proyecto a menor escala, pues lo que pueda ser para beneficiar tanto a nuestras escuelas, nuestras comunas y todo eso. Aparte, tenemos la capacidad de hacerlo a mayor escala también. Bueno, aquí está también un producto hecho con material reciclado. Una nueva conciencia que están enseñando nuestros jóvenes al país a reciclar, a producir, a ayudar al desarrollo de Venezuela, repito, desde una nueva cultura, una nueva espiritualidad independiente. Vamos por la independencia económica. Eso nos ha convocado el Presidente de la República. Es correcto. Elaborado en la República Bolivariana de Venezuela de nuestro país. Hecho con las manos de nuestro joven. Hecho por nosotros mismos, así. Así es. Gracias, Dios. Gracias. La juventud que no se rinde, Vicepresidenta. La juventud que se puede, que echa para adelante. Aquí está un horno. Bueno, expliquen ustedes su proyecto. Primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Israel Zulbarán, estudiante de la Escuela Técnica Revencionada José de San Martín. Como pueden observar, en la parte de refrigeración contamos con un horno, el cual fue construido con solo material de reciclaje. Está constituido por láminas de acero y láminas galvanizadas. Además de ello, contamos con nuestro quemador, el cual es un tubo galvanizado, perforado, el cual por el CD se expande el gas propano. Trabaja con gas propano. Además de ello, tiene otra subálvula, el cual permite el abrir el paso y el paso del gas. Y además de ello, cabe destacar que el proceso de elaboración de cada uno de estos productos o de estos proyectos está constituido mayormente con material de reciclado, dando a demostrar la capacidad que tienen las escuelas técnicas. Nosotros como graduandos, tenemos la capacidad de entrar en el campo productivo y entrar en el campo laboral para así ayudar a progresar al país, que es lo que se requiere y es lo que nosotros como estudiantes y como futuros técnicos queremos dar a demostrar a ustedes y al presidente y a toda Venezuela. Bueno, la juventud antiimperialista produciendo por la independencia económica de Venezuela. Siguen siendo ustedes ejemplos de que podemos romper las cadenas y jamás someternos como pueblo. Quienes pretenden y procuran el bloqueo económico contra nuestra patria, tienen acá una resistencia, tienen acá la muestra de que el pueblo de Venezuela es invencible. Adelante, muchachos. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Explíquenle a la vicepresidenta. Este es nuestro proyecto, un reloj digital con materiales reciclables, que a continuación se lo va a explicar mi compañera. Buenas tardes, vicepresidenta. Mi nombre es Daibeli Herrera y vengo de la Escuela Técnica Industrial José San Martín. Este es un prototipo de reloj digital. Fue construido con el fin de ayudar a los estudiantes que no tienen que decir teléfono y reloj para ver la hora de entrada y de salida a las clases. El reloj está programado para cada hora para sonar un timbre al tiempo que tengan que entrar a clase los estudiantes o salir. Si quiere puede presionar aquí y lo verá funcionar. Si se espera un minutico, ahí va a simular cuando sean las ocho y media, que sería la hora de salir al receso, va a sonar el timbre y puede que también encienda el bombillo. Aquí lo dejo con mi compañero mientras pasa el minuto. Bueno, mucho gusto, señora vicepresidenta. Mi nombre es Luis Rengifo, integrante de la Escuela Técnica Industrial José San Martín. Y lo que aquí le vamos a explicar son las aplicaciones de este producto. Las cuales me las ha explicado, se las ha explicado mi amiga. Las aplicaciones que tiene nuestro proyecto es un control de riego, control de luces y un sistema de timbre, que es el objetivo original de la creación de nuestro proyecto. Bueno, ustedes marcando la hora de la patria con este reloj digital. Ahí está todo lo que se puede hacer con las manos de la invención, la creatividad y con materiales reciclables. Ahí está, marcó la hora de Venezuela. Es la hora de la libertad y la independencia. Gracias, muchachos. La idea es fabricarlo en masa, no solo para nuestra escuela, sino para todas las escuelas y liceos de toda la nación. Así será, así será. Felicitaciones, muchachos. Ahora, compañera vicepresidenta, un ascensor de personas que está a escala. Todavía no nos podemos montar en él, pero por todos los pisos. Ellos dicen, dicen, díganle ustedes que tienen la capacidad de hacer un ascensor a escala. Bueno, mucho gusto, señora vicepresidenta. Mi nombre es Keiner Páez, de la Escuela Técnica Industrial José de San Martín. Lo que tenemos aquí es el prototipo de un ascensor. Todo lo que ve aquí son materiales reciclados. El ascensor trabaja con una parte mecánica, una parte electrónica y su parte eléctrica. Es controlado por una computadora. Todo está programado y al momento que se le pasa el microcontrolador, él manda toda la información y es para que pueda, uno pulsa y el mismo sube. Bueno, una canaima es el cerebro de este prototipo de ascensor. Ya no tendremos que importar más ascensores para nuestro edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ahora lo van a construir nuestros muchachos. Es el futuro y esa es la promesa, ¿verdad? Claro, mire, el fin de hacer este ascensor fue que nosotros vimos un curso de robótica y tuvimos el ingenio y el propósito de hacer este ascensor y de poner a producir ese talento que tienen los jóvenes venezolanos, porque aquí en Venezuela hay bastante talento y hay que ponerlo a producir. Así que nosotros sabemos que con el apoyo y con los recursos que usted nos dé, podemos producir esto a escala y a grandes cantidades. Bueno, pueden contar ustedes con el apoyo del presidente Nicolás Maduro para seguir siendo talento y decir, hecho en Venezuela. Felicitaciones, muchachos. Ahora tenemos aquí... Explíquenle su proyecto a la vicepresidenta. Muy buenas tardes, señor presidente, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriel Bleque, vengo de la Escuela Técnica Marina Fernández Fortique en Cagua, Estado de Aragua y nuestro proyecto fue una trilladora de maíz. Esta está hecha de acero inoxidable, todo, hasta los tornillos, todo. Y fue hecha en nuestra institución. Ella funciona con una transmisión por correa y está impulsada por un motor de 3.500 revoluciones y un HP. Como podrán ver aquí adentro, tenemos las cuchillas para poder triturar el maíz y sacarle la concha. Luego de una vez finalizar el trillado, uno abre aquí y por aquí abajo, como podrán ver aquí, ella botaría la carga del maíz para luego cernirlo y envasarlo. Entonces, dependiendo del proyecto, que se vaya a ir con el maíz. Esta trilladora se hizo con la finalidad de ayudar a nuestra comunidad, ¿verdad? Porque el maíz trillado, como muy bien, hay gente que le venden a muy alto precio. Entonces, nuestra institución, ¿verdad? Ella compra su maíz, lo trillamos allá por un bajo precio y así tenemos beneficio como tanto para la comunidad como para nuestra institución. Así es, el talento venezolano venciendo la guerra económica. Aquí están estos proyectos, esta maravillosa idea que se suma a nuestra riqueza, a la materia prima que tiene Venezuela y con la capacidad y el poder creativo de nuestra juventud, salir adelante y ser independientes. Así es, vicepresidenta. Ahora tenemos de Maracay, bienvenidas, conozcan a la vicepresidenta. Este es un proyecto que le va a interesar mucho al presidente Nicolás Maduro porque es una de sus banderas. Bueno, muy buenas tardes, vicepresidenta. Un placer estar aquí con usted, escucharlo. Y, bueno, para que vea nuestro proyecto avance de aquí de Manuel Atanasio Girardot, ya aprobado por nuestro ministro supremo de Educación. Para nosotros. Claro, para nosotros. Por eso, viceministro. Exacto. Pero realmente esto es un hecho, una realidad. Explicarle a ustedes lo que es la criptomoneda, se lo hace mi estudiante. Excelente. La criptomoneda, una moneda digital. Digital. Operadas a los ritmos criptográficos, los cuales intervienen en su emisión, regulación y transacciones sin la intervención de algún banco central. Ok. Pasamos a la siguiente. Mayor capitalización. Nuestras mitas, criptomonedas. La Micoin, Etecoin, Ripple, Midocoin Cash, Etecoin, DAX, NEC, NEO, Bitcoin, NEC y Moreno. Ok. ¿Cómo se obtiene petro u criptomoneda? Recibiendo pagos de petro por moneda, por petromoneda o bienes o servicios. Comprando petro o monedas FIAP, minería de petro y tránsito de criptodivisas. Ok. ¿Cómo funciona? Inicialmente, cualquier persona puede convertirse en minero. En realidad, a través de la asesoría especializada, utilizando un software y un hardware. Ya sería la computadora, o sea, nuestro hardware, como tanto el equipo. Métodos de minería. En casa, se adquiere el hardware y el software de minería. En la nube y en la cooperación con el gobierno revolucionario de Venezuela, se presta el servicio de minería y equipos. Plan de sustentabilidad. A través del proyecto, se permitirá involucrar a toda la comunidad en general, para el manejo y beneficios económicos, a través del minado de las criptomonedas, y así poder autogestionar la escuela técnica, ya si sea comunidad, familia o comunes. Indicadores de procesos de minería. Inversión de hardware y software, costos operativos, electricidad, implementación y mantenimiento personal, actualización, problemas de seguridad. Ok. El petro va a tener el valor de las riquezas naturales de Venezuela, tanto oro, petróleo, minerales, etcétera, entre otros. Y, más allá del mundo, tomando el legado de nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Fría. Hacia nuestra granja minada. Espero que les haya gustado nuestro proyecto. Bueno, así es garantía. El petro ya está garantizado porque nuestra juventud se ha apropiado de la criptomoneda venezolana. Un criptoactivo que ya está por el mundo. Vimos recientemente al presidente Nicolás Maduro en Turquía, ya avizorando lo que puede ser el comercio bilateral en la moneda, en la criptomoneda venezolana, el petro. Así está nuestra juventud, los criptomineros, defendiendo la independencia económica de nuestra patria. Bien, aprecian entonces este momento, el acto inaugural de la Expoferia de las Escuelas Técnicas Rovincionana y donde los estudiantes explican a las autoridades sus proyectos e innovaciones. Otro proyecto muy importante para los temas que hemos estado trabajando en los gabinetes económicos que hemos tenido en el Consejo de Vicepresidente, la producción de huevos. Cuéntanos cómo van a contribuir ustedes a la producción de huevos en Venezuela. Bueno, esta encubadora fue hecha con el propósito de que un pequeño comerciante pueda producir sus propias gallinas en una encubadora. Esta encubadora tiene una capacidad de aproximada de casi 150 huevos, cada bandeja es de 36 orificios, está compuesta por materiales reciclables, tiene un termostato para que el control de variedad de temperatura, la temperatura mayormente debe estar entre 37 y 38 grados, y el volteo que vendría siendo esto es semiautomático, porque uno agarra y le pulsa aquí en este botón, y eso sería para que no se pegue la yema, la clara de la cáscara, perdón. Y el estado de fecundación es de aproximadamente 21 días. En 21 días nace el pollito. Dice el ministro, y aquí el creativo. Bueno, producción de alimentos, soberanía alimenticia para el pueblo de Venezuela, que traen los jóvenes de la educación media técnica. Felicitaciones. Sigan adelante y cuentan ustedes con todo el apoyo del presidente Nicolás Maduro. Felicitaciones, hijo. Gracias. Ahora ya estamos dando la ronda final aquí, vicepresidenta. Esto también es una importante máquina de producción de alimentos para animales, de alimentos balanceados para animales, ¿no? Muy buenas tardes, vicepresidenta. Nosotros le venimos aquí a presentar un proyecto de portuguesa. Un proyecto mancomunado que lo constituye tres instituciones. Está la ETA Guanare, la ETA Guanareña, la ETA Guanarito y la ETA Simón Bolívar. Este proyecto está elaborado en la producción de alimentos. También para la disecación de las plantas. Aquí como podemos ver, se diseca las hojas de las plantas. La agarra ahí, las hojas. Se diseca, mire. Entonces aquí se lleva la elaboración del martillo de molino. El molino de martillo. Aquí se procede a picarse, a triturarse, para luego pasarse a la pelitizadora, que aquí se procede el alimento para los pollos, para el ganado, qué sé yo. Entonces nosotros queremos darle como una demostración de las máquinas que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, con material reciclable. Mire cómo funciona la pelitizadora, profesora. Esto es moringa, lo que estamos poniendo acá. Moringa, cascara de huevo. Que la sembramos también acá en Venezuela. Aquí en Venezuela. Están saliendo los peles. Mire cómo sale el alimento por este lado. Mire cómo sale. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 17 años, no sé cuántos. Bueno, la juventud creativa, trabajando por Venezuela, por el desarrollo del país. Quienes nos dijeron que no se podía, que debíamos depender de fuerzas extranjeras y de imperios, aquí está la juventud diciéndoles si se puede, si se puede ser independiente en la economía, si se puede aportar al desarrollo del país. Bueno, una muestra, otra muestra o un botón más para decir que sí podemos. Esta es la juventud que creen y ama a Venezuela. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, muchachos. Una foto se va a tomar. Igualmente, bueno, es importante, sí, mientras la vicepresidenta, que están, bueno, los proyectos de carpintería, de agricultura, de producción de alimento, de herrería, de construcción de materiales, de herramientas para la construcción, para la agricultura. Todo esto, compañeros y compañeras venezolanos, venezolanos caraqueños y caraqueñas, les invitamos entre el día de hoy y mañana a verlo, para que se sientan orgullosos de la juventud venezolana, que sí puede. Esto es una maravilla. Bueno, yo conozco a la vicepresidenta, cuéntele usted primero de dónde vienen, la especialidad y qué es lo que están haciendo ustedes. Bueno, mi nombre es Angelicueva, soy estudiante de la Escuela Técnica Industrial Capitán Anselmo Belloso, del Estado Zulia, y junto con mis compañeros le vamos a exponer los diversos proyectos que en el transcurso del año escolar hemos realizado. Como podrá observar en nuestro stand, hay una variedad de proyectos y comenzamos con pintura ecológica realizada a base del fosfato de fécula de papa. También tenemos... De papa. De papa. También tenemos revestieti, que es para revestir la madera MDF y evitar que ésta, cuando se exponga ante la humedad, se expanda. Tenemos construieti, que es para revestir las cabillas y así no se oxiden y tengan una mayor durabilidad, entre 30 y 40 años más. Por último, también tenemos lo que es un pulmón hidroneumático, que es para abastecer a las diferentes comunidades e instituciones que no poseen un tanque o una bomba para poder abastenerse de agua. Mi proyecto como tal, como estudiante de química industrial de cuarto año, fue la pintura. Esta pintura la realizamos, como le estaba explicando, a base del fosfato de la fécula de papa. Es una pintura totalmente ecológica, lavable, y que se adhiere a la superficie en la que usted la aplique. La puede probar a continuación en este material, donde usted prefiera. Bueno, aquí están los genios de la educación media técnica, la técnica robinsoniana, recursos aprobados por el presidente Nicolás Maduro para que nuestros jóvenes, el talento venezolano, se desarrolle, inventa y crea. Así es. Esta es la educación liberadora que heredamos de nuestros libertadores y del maestro Simón Rodríguez. Bueno, viceministra, aquí mis compañeros les van a hablar un poco más de los diversos proyectos que también traemos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Tairet Cifuente, pertenezco a la escuela técnica, estudio quinto año en química industrial, y mi proyecto, al cual les voy a demostrar, es el revestimiento para la madera MDF. Como pueden ver, la madera MDF, al tener contacto con la humedad, ella tiende a expanderse. ¿Qué es lo que queremos evitar nosotros? Que esa madera, cuando se expanda, esos ciertos pelitos que él bota, no los lastime porque pullan, se nos advieren mucho a los pantalones de vestir, nos molesta pues. Entonces, a la escuela técnica le hicieron una cierta cantidad de donación de madera MDF para hacer pupitres, sillas, y con el fin de este proyecto hicimos este tipo de barniz. Está hecho con el NCAL, el poliastireno y la gasolina que es el hidrocarburo, la base, lo más importante. Como pueden ver, aquí abajo del pulmón de nuestro compañero, le adquirimos el revestimiento, es súper útil, tiene diferentes usos, es hecho, es casero. Como pueden ver, ¿no trajiste el lapiceta? Con lapiceta, esa es agua destilada, cualquier tipo de agua, uno solo le coloca un poco de agua, y él deja que no tenga contacto con la madera, la adviera. Ahora le voy a explicar también el construeti. El construeti habla sobre esta cabilla, como pueden ver, esta cabilla al tener contacto con el oxígeno, el agua, ella se oxida. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que no tenga contacto con ninguno de esos dos elementos. ¿Por qué? Porque al revestirla con el revestimiento, ella hace que dure, y con el concreto, más que todo, que es súper caliente, ella se adhiene mucho más, y tiene una posibilidad de durar más de 20 y 30 años más. Nuestro objetivo es llevarla al exterior, mucho más económico, porque normalmente el barniz está demasiado económico, sobre los cielos, y queremos llevar al exterior ese tipo de revestimiento. Unas alternativas diferentes. Muchas gracias, le paso a mi compañera. La genialidad al servicio de Venezuela. Vamos a incorporar todo esto, Elías, también al barrio nuevo, barrio tricolor, a las comunidades, el pueblo resolviendo. Ahí tú decías, el barniz está costosísimo, por el precio especulativo, por la guerra económica. Bueno, aquí está la respuesta. Los jóvenes dando respuesta, la contraguerra económica está aquí, en la solución de los muchachos de las técnicas robinsonianas. Buenas tardes, ¿cómo está la vicepresidenta Dersi Rodríguez? Este, este, sí, estoy un poco ronco. Este, este es un sistema hidroneumático. El sistema hidroneumático nosotros lo creamos para este reforzamiento de las comunidades en el caso del agua, que sabemos que todos estamos afectados con la cuestión del agua, que cuando llega, llega sin fuerza, o no hay mucha agua. Sirve para dar fuerza. Esto sirve para dar la fuerza que necesitamos todos los venezolanos para tener agua en nuestros hogares. ¿Verdad? Este, esto también sirve para el sistema agropecuario. Este, este sistema hidroneumático no sirve para regar, este, los árboles que uno... Exactamente. También sirve para sustituir los tanques que anteriormente se utilizaban para darle fuerza al agua y que llegara a nuestros hogares. Pero gracias al hidroneumático, que es el sustituto de los tanques y de los, y de los hidro-Y, este, sirve porque tiene una buena fuerza para el agua. ¿Sí me entiendes? Y seguro más, más ecológico también, porque permite tener un uso eficiente de este, esto sirve, de este recurso natural. Esto sirve también para las empresas industriales de refrigeración para lavar los aires. Esto es más eficiente. Esto es, es lo que, este, muy bien conocemos como un sistema hidroneumático. Este sistema hidroneumático es el que va a sustituir los hidro-Y, porque tiene bastante fuerza para lavar un aire sin tener necesidad de comprar un hidro-Y. Lo voy a dejar con mi compañera acá presente que le va a hablar sobre las mesas sillas. Muy bien. Gracias. Espero que le haya gustado. Para finalizar, con la variedad de proyectos que nosotros en este día, o en el transcurso del año escolar, mejor dicho, hemos realizado, podrán observar también lo que son las mesas sillas que todas las escuelas técnicas industriales estamos realizando para abastecer las diferentes instituciones de nuestro país y así los estudiantes puedan tener una mejor calidad de educación. Queremos darle las gracias por estar aquí, por impulsarnos, por apoyarnos y por estar al pendiente de cada una de nuestras necesidades y confiar en nosotros los jóvenes estudiantes para seguir levantando la patria que nuestro comandante ha dejado. Muchísimas gracias. Así es, la juventud emprendedora Robinsoniana y Bolsar. Hola, bendiga. Orgulloso de ustedes, muchachos y muchachas. Bueno, viceministra, esta es la técnica Joaquín Avellán de Marcai, ¿no? Que es un proyecto, bueno, automotriz de un vehículo de trabajo en un prototipo que ellos van a desarrollar también diseñados desde la computadora Canaima. Mucho gusto, señora ministra, mi nombre es Yorayala y junto a la escuela técnica Joaquín Avellán hicimos un volcán. El volcán es de material, desde cero se inició con material de ciclaje, motor y la calle tiene un motor de un empate y una calle de cambio de una vera. Estamos para hacer unas modificaciones para ponerle electrónicamente velocidad, gas, la gasolina y la temperatura del motor. Se le pueden atar a la calle de cambio un trapiche, por ejemplo, puesta en el campo y puede moler tu caña. Muy bien, aquí está otra vez la Canaima sirve de cerebro para este prototipo. Vamos a regalarle uno al presidente Nicolás Maduro para que siga conduciendo las victorias de Venezuela, para que el país no se detenga porque aquí está la muestra de lo que estamos hechos los venezolanos. Y aquí puede apreciar un video cuando estamos haciendo las pruebas. Buenísimo, bueno Elías, tú deberías probarlo para ver si se lo podemos enviar al presidente y que el presidente vaya acá a Miraflores con el pueblo de la mano de la juventud revolucionaria y emprendedora. Bueno, damos ya por inaugurada esta expo productiva, esta feria productiva de las escuelas técnicas robinsonianas, recursos del presidente Nicolás Maduro que fueron transformados en mágicos proyectos gracias a las manos creativas de nuestra juventud. La invito a que si se quiere tomar una foto. Ah, muy bien. Apreciaban en este momento el acto inaugural de la expo feria de las escuelas técnicas robinsonianas que se realiza en el círculo militar. Un evento que se va a estar desarrollando hasta el día de mañana y donde jóvenes de estos institutos técnicos están demostrando sus proyectos y sus innovaciones que han desarrollado a lo largo del año escolar. Con esta información nosotros regresamos al contacto con ustedes a los estudios. Adelante. Bien, saludos. Comenzamos nuestra visión expertina de la noticia regional. Antes de comenzar con las informaciones más destacadas en el ámbito regional de nuestro país nos vamos a conectar en vivo y en directo hasta Fuerte Tiuna con una actividad que se realiza a esta hora. Llamamos entonces a los graduandos José Rafael Peña Castillo Especialidad Producción Agrícola del Estado Amazonas. ¿Qué pasó? Sí. Sí, sí. La vicepresidenta ejecutiva de la República Delsi Rodríguez también el ministro del Poder Popular para la Educación Elías Agua Milano y demás autoridades. Es importante destacar que en esta graduación se le confiere el título de bachilleros en educación técnica a más de 360 graduandos de distintas partes del país. Son 97 graduandos en el área de agropecuaria 112 en el área industrial 118 graduandos en el área de las artes Especialidad Administración Financiera del Estado Aragua También se le confiere el título a 98 bachilleres en educación técnica en el área de comercio y servicios. 28 bachilleros también reciben el título en educación técnica en el área de servicios de la salud. José Gregorio Caraballo Ojeda Especialidad Química Industrial del Estado Bolívar Alexandro José Moreno Amariz Especialidad Administración Financiera del Estado Carabobo Brenda Cristina Camacho Moreno Especialidad Registro y Estadística de Salud del Estado Cogedes Gabriela Alejandra Gutiérrez Requena Especialidad Defensa Civil del Distrito Capital Víctor Alfonso Materán Rosales Especialidad Electricidad del Estado Falcón Osué Bolívar Betancur Especialidad Producción Agropecuaria del Estado Huarico Frangelis Lalesca Vázquez Ramírez Especialidad Arte del Estado Lara Glis Estefanía Rivas Mora Especialidad Administración Financiera del Estado Mérida Auremar Ninoca González Sandoval Especialidad Administración Financiera del Estado Miranda Michelle Carolina Marcano Flores Especialidad Artes del Estado Monagas Dani Mariana Solano López Especialidad Producción Pecuaria del Estado Portuguesa Jan Luis Rafael Salamanca Galantón Especialidad Arte del Estado Sucre David Alejandro Uceche Parada Especialidad Laboratorio Clínico Clínico del Estado Táchira Benismar Nacarí Cañizales Bravo Especialidad Producción Agrícola del Estado Trujillo Jennifer Alejandra Gutiérrez Villalba Especialidad Electricidad del Estado Vargas María Rosibel Barco Mercat Especialidad Técnica de Alimentos del Estado Yaracuy Mary Laura Bracho García Especialidad Arte del Estado Zulia Y Madeleine Paola Patermina Flores Especialidad Habilitación Financiera del Instituto Capital Bien Este acto de graduación son más de 360 bachilleres en Educación Técnica los que reciben su título el día de hoy A continuación palabras de la Técnico Medio Madeleine Bartermina egresada de la Escuela Técnica Comercial Santos Michelena del Distrito Capital Recordemos que son 361 graduandos de 22 estados del país Buenas tardes Quiero saludar a las autoridades presentes la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro del Poder Popular para la Educación Elías Agua y a todos los graduandos de Técnico Medio a nivel nacional en las diferentes menciones que asisten el día de hoy y en especial a mis compañeros de la Escuela Técnica Comercial Santos Michelena Durante mis días en la Escuela Técnica supe lo indispensable que es instruirse y prepararse en el ámbito laboral pero lo más importante los valores inculcados como el respeto la amistad y el apoyo entre compañeros aunque no todo fue disciplina y rectitud aprecié esos momentos de nuestros ratos de ocio en los que compartíamos nuestras ocurrencias y anécdotas más graciosas nuestros momentos que coloquialmente llamamos el chalequeo y sobre todo esos momentos en que nuestros profesores llamaban a última hora para informarnos que el examen se había pospuesto para el próximo lunes en fin momentos inolvidables seis años después seis años de estudios perdón se dice fácil pero en realidad es que sin constancia empeño y disciplina el logro no se podría complicar cito en este paréntesis a nuestro insigne maestro Simón Rodríguez con este pensamiento enseñen y tendrán quien sepa eduquen y tendrán quien haga palabras sabias que orientan el proceso educativo más a la creatividad al desarrollo de nuestros conocimientos habilidades y destrezas propongo además a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Educación se le den mayor relevancia las menciones de arte diseño y música las cuales enriquecen el alma y el espíritu necesarias en los momentos actuales nosotros los jóvenes estudiantes nos encontramos frente a la difícil situación del país en la cual tenemos un gran reto se necesita mucho empeño decisión y coraje para enfrentar las adversidades del tiempo presente cuenta Venezuela con todos nosotros herederos de la más sublime y ideales de nuestros antepasados que mantenemos la marcha rigurosa de nuestra formación para hacer de esta patria la más hermosa y libre del mundo la Venezuela potencia para esta y las futuras generaciones por lo tanto les invito a seguir estudiando reconociendo la importancia del rol que cada uno de nosotros jugará en el futuro del país y en los años que están por venir siempre de la mano de nuestros profesores con el amor de nuestros padres con el apoyo de nuestros familiares y amigos demos rienda suelta a nuestros sueños y aprendamos a volar para cumplir nuestras metas vivan los técnicos medios vivan los profesores y lo más importante que viva Venezuela la revolución bolivariana hace posible que los bachilleres en educación técnica puedan graduarse especialistas en las áreas de agropecuario industrial arte comercio a continuación a continuación palabras del ciudadano elías jago milano vicepresidente sectorial para el desarrollo social y revolución de las misiones y ministro del poder popular para la educación se graduaron felicitaciones felicitaciones a ustedes muchachos por su esfuerzo a sus padres a sus maestros a sus profesores desde aquí a todos los graduandos y graduandas del sistema de educación media técnica venezolana compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez gracias por estar con nosotros y en representación del compañero presidente Nicolás Maduro Moro compañero Ubel Roa ministro de educación universitaria ciencia y tecnología compañeras viceministras la educación técnica en Venezuela compone 287 escuelas a lo largo de todos los estados del país aquí representados en las menciones o en las especialidades de agropecuaria son 138 escuelas agropecuarias 65 de administración y comercio 60 de industriales 12 de servicios sociales y salud 10 de arte y 2 de seguridad y defensa en el periodo escolar 2016 y 2017 habían 123.255 estudiantes en la modalidad de técnica para el año 2018 este año donde ustedes se gradúan esta cifra se incrementó a 136.000 un incremento del 10% lo cual demuestra que el llamado a la transformación de la Venezuela rentística petrolera hacia una Venezuela productiva ha calado en la juventud venezolana hoy estamos graduando a partir de este momento con este acto donde están representados 400 muchachos y muchachas que representan más bien diría a los 27.070 graduandos en educación media técnica que va a realizarse en todo el país en las especialidades que ya antes mencioné ustedes se suman muchachos y muchachos al medio millón de bachilleres que la República Bolivariana de Venezuela va a graduar durante este mes de julio del año 2018 en medio de las más grandes dificultades como decía la bachiller pero en una demostración de que ustedes pudieron y de que Venezuela puede y siempre podrá por más difícil que sea la situación medio millón de bachilleres un incremento del 4% respecto al año pasado y en el caso de la educación técnica el año pasado se graduaron 25.000 este año se están graduando 27.000 felicitaciones por su esfuerzo y también a sus profesores a sus profesoras en todo el país la educación técnica no es otra cosa que el saber hacer eso que hemos visto antes de entrar aquí la compañera vicepresidenta el ministro y todos nosotros saber hacer con la mente y con las manos la técnica y ya también lo citaba la bachiller me robó buena parte de las palabras que yo iba a decir aquí a Simón Rodríguez eduquen y tendrán quien haga y sobre todo si se enseña en el saber hacer no solo en el conocimiento teórico que es importante que es imprescindible pero sino también en saber hacer con las manos en saber crear en saber innovar y eso es uno de los grandes desafíos de la educación pública venezolana y por eso el presidente Nicolás Maduro Moros siguiendo lo que fue un empeño del comandante Hugo Chávez de lograr que la educación pública venezolana sea realmente robinsoniana planteó en el plan de la patria 2019-2025 iniciar un proceso de transformación paulatina de todo el sistema de educación pública venezolana con un componente técnico productivo es decir que no solo sean las escuelas técnicas o los egresados de las escuelas técnicas los que sepan hacer estas maravillas de cosas producir que hemos visto sino que todo bachiller que egrese de un liceo venezolano sepa hacer algo con las manos sepa innovar sepa producir ese es el gran salto que necesita y requiere la educación venezolana en este momento igualmente es un desafío compañera vicepresidenta y le vamos a solicitar el ministro de educación universitaria y mi persona autorización al presidente Nicolás Maduro Moros para trabajar conjuntamente con el consejo nacional de universidades la equivalencia de materias del sexto año se tomen como parte del primer semestre o el primer año de las universidades o de la escuela técnica en convenio en convenio y tutoriales por las universidades en las áreas que ustedes estudian quien puede dudar que ustedes ya no saben no saben de ingeniería estructural no saben de cálculo saben de ingeniería hidráulica ¿no? porque tienen que repetir un año más lo que ya saben ¿no? vamos a trabajar en eso arduamente y esperamos la cooperación de todas las universidades públicas de Venezuela para hacer un acto de justicia con los estudiantes con los bachilleres técnicos medios igualmente vicepresidenta ya esta consideración como usted lo señalaba durante el recorrido del presidente de algo que es fundamental para que las escuelas técnicas puedan escalar la producción y puedan también comercializar y tener sus propios ingresos ¿no? que ahora mismo no lo pueden hacer bueno porque al ser unidades educativas no son unidades de carácter mercantil requieren entonces que creemos un instrumento vicepresidenta para que a través de una figura puedan efectivamente crearse un sistema nacional de comercialización y de manejo de los ingresos propios de todas las escuelas técnicas para que ustedes puedan tener los recursos que les permitan desarrollar y escalar la innovación ¿no? Este año hemos dado un salto importante también compañera vicepresidenta porque buena parte de los instructores de estos muchachos y muchachas no son o no fueron docentes son profesionales no docentes ¿no? de ingeniería de química o peritos agropecuarios ¿no? de técnicos de construcción pero que tienen 10 o 15 años y no podían jubilarse en la carrera docente a través de la micromisión Simón Rodríguez hemos iniciado ya el primer curso de realización del componente docente para los educadores que no formalmente no tienen el título pero son los que han enseñado y formado a todos estos muchachos y con ello y con ello vicepresidenta lograr que más profesionales no docentes puedan incorporarse a la capacitación y a la formación en el sistema de educación pública venezolana son parte de los retos de la educación técnica pero fundamentalmente de la educación pública venezolana en general llegó julio llegó el mes bonito llegó el mes de las graduaciones muchachos ustedes son una muestra que nuestra juventud tiene futuro aquí en Venezuela por más grande que sean las dificultades actuales que siempre las vamos a poder superar con nuestro esfuerzo y Dios mediante así será ustedes disfrutan de un bien que lamentablemente muchos pueblos o pocos pueblos ya disfrutan en el mundo y es la educación pública y gratuita y cada día tiene que ser de mayor calidad graduarse de bachiller y técnico medio de manera gratuita sin que sus padres hayan tenido que pagar por ese derecho a la educación es un derecho de la juventud venezolana y eso tiene un peso fundamental en la posibilidad de ustedes desarrollarse pero no solo es hasta la educación técnica media aquí está el ministro de educación universitaria y mediante el sistema de asignación democratizado que ahora tenemos todos ustedes tienen garantizado el cupo en las universidades técnicas y universidades tecnológicas ya no hay bachillería sin cupos en Venezuela de manera que muchachos y muchachas frente a toda la campaña internacional que hay especialmente sobre ustedes sobre nuestra juventud venezolana para que se sientan avergonzados de ser venezolanos y venezolanas ustedes son la mejor respuesta a esa campaña ustedes son una juventud que estudia que innova que produce y que se siente profundamente orgullosa de ser venezolanos venezolanas hijos e hijas de los libertadores de todo este continente mil bendiciones muchachos y muchachas felicitaciones a continuación palabras de la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de Venezuela que vivan los graduandos de la educación media técnica de las escuelas técnicas robinsonianas que hoy se suman al medio millón de bachilleres de nuestra patria quiero en nombre del presidente Nicolás Maduro transmitirles un fuerte abrazo a ustedes a sus familiares que son también los responsables de que ustedes se estén graduando hoy acá felicitaciones altos valores de la familia venezolana expresados en la educación liberadora quiero saludar especialmente a la rectora del consejo nacional electoral Sandra Oblitas al ministro de educación hermano Elías Agua padre de ustedes también porque si hay alguien pendiente de la educación de la formación de los valores patrios junto al presidente de la república es nuestro querido ministro Elías Agua quiero saludar al ministro de educación universitaria Júl Belroa que aquí garantía de que ustedes tienen garantizado su cupo en las universidades de nuestro país viceministras que hoy nos acompañan también y desde acá un saludo muy especial a los maestros y profesores que permitieron que ustedes germinaran como seres grandes que hoy han demostrado para nuestra patria vengo realmente conmovida de la expoferia productiva de las escuelas técnicas robinsonianas han sido ustedes ejemplos de lo que es el pueblo venezolano de lo que no terminan de entender los imperios que creen y se les olvida que hace más de 200 años este pueblo dio la libertad no solamente a Venezuela sino también a la patria grande en cada uno de los inventos que vimos de las creaciones que como bien lo dijo el ministro con la mente con las manos en cada uno de esos inventos está la independencia de Venezuela en cada uno de esos inventos está la juventud venezolana su grandeza expresada allí fue conmovedor en momentos cuando Venezuela es acechada es asediada por la guerra económica ustedes le dicen si se puede vencer y estamos venciendo todos esos proyectos deben incorporarse como un gran ejemplo de que si se puede al desarrollo productivo de Venezuela y ahí está la expresión de la educación liberadora de la educación robinsoniana de la educación bolivariana que ha dado el sistema público de educación venezolana una educación de moral por la república independiente y soberana una educación basada en la convivencia pacífica en la tolerancia en el amor al prójimo en la igualdad y en la inclusión una educación al servicio del desarrollo productivo de nuestra patria ahí están los pilares de la educación bolivariana que llegó con la revolución y el comandante Hugo Chávez a nuestra patria rescatando nuestras raíces históricas rescatando los valores y la identidad venezolana preservando nuestra cultura preservando a nuestros pueblos originarios en cada rostro de ustedes veo yo entonces esa educación una educación que como ustedes bien saben es propio del modelo venezolano el ministro Jagua ex canciller de la república sabe bien a qué me estoy refiriendo porque muchos de los gobiernos que hoy agreden a nuestra patria no pueden mostrar ni siquiera el 10% de los avances en educación que tiene hoy la Venezuela bolivariana muchos de los países sus gobiernos que hoy agreden a la patria sagrada de Bolívar y de Chávez no tienen educación gratuita y Elías sabe muy bien que en esos documentos internacionales donde se dan las discusiones de forma multilateral de las naciones cada vez que Venezuela levanta la mano para defender el acceso gratuito y universal a la educación hay quienes dan la espalda y dicen nuestras constituciones no permiten el acceso gratuito y universal a la educación ni a la salud y aquí está Venezuela dando la batalla los números que mostró el ministro Agua de expansión de cómo hemos crecido cómo crecimos del año 2017 al 2018 en matrícula en educación como hoy se están graduando más muchachos 27 mil se están graduando en la educación media técnica supera las cifras del año 2017 gracias presidente Nicolás Maduro por hacer posible el sueño de 27 mil graduando que hoy se suman al medio millón de bachilleros de la República Bolivariana de Venezuela en este año 2018 bueno ustedes han demostrado ser una juventud que estudia pero son ya talento promisorio para Venezuela con su ingenio ahí vimos los inventos increíbles quienes siempre nos tuvieron en atadura a poderes imperiales que expoliaban los recursos y las riquezas naturales de Venezuela y nos esclavizaban con el ciclo pernicioso de dependencia tecnológica regresando los productos terminados nosotros le podemos decir con ustedes jóvenes muchachas y muchachos nosotros les decimos estamos rompiendo las cadenas de la dependencia imperial y eso solo es posible gracias a ustedes a su valentía a su empeño a su inteligencia y a su compromiso con Venezuela bueno yo quería antes de despedirme darles la buena noticia a los presentes que el presidente Nicolás Maduro les ha enviado un regalo de graduación y es que a todos a todos se les dará una tablet pero también me estoy llevando el punto de cuenta para el presidente para que apruebe la fundación productiva Ezequiel Zamora y puedan entonces ustedes comercializar los productos y los proyectos productivos en las distintas áreas estoy segura que será otro regalo que les envía el presidente de la república bueno queridos muchachos fue hace varias décadas que yo me gradué de bachiller que viva el presidente Maduro hace varias décadas que viva Chávez que viva Bolívar que me gradué de bachiller y sé lo que es esa emoción son ustedes un futuro promisorio para Venezuela pero yo quería no despedirme sin decirle cuiden sus vidas porque sé que en ustedes está la garantía de la patria libre y soberana independiente que nos legaron nuestros libertadores y con Simón Bolívar a Simón Rodríguez cuando le dijo usted me formó para la libertad para la justicia para lo grande para lo amoroso yo les digo a ustedes salgan con ese corazón para la libertad para la justicia para lo hermoso y para lo grande felicitaciones graduando de la república bolivariana de Venezuela bien son palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la república Delsi Rodríguez que mencionaba pese a las dificultades el gobierno de Venezuela ha mantenido la educación en el país y no solo la ha mantenido sino que la ha aumentado en comparación con el año 2017 mencionaba que hubo un aumento del 10% en la matrícula de los bachilleres en educación media en el país y de un 4% se elevó la matrícula de egresados de bachilleres en ciencia en todo el territorio nacional son un total de 27.070 bachilleres en educación media los que reciben este año 2018 su título como bachilleres en educación media en distintas áreas escuchemos parte de la actividad transmitirles llenarles allí de esa energía que solo ustedes los jóvenes futuro de nuestro país de la república bolivariana de Venezuela podamos alentarlos con nuestro reconocimiento y con nuestros aplausos a los Pon, 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 pon En la rama de Osama, los daños buscan el día. En la rama de Osama, los daños buscan el día. En la rama de Osama, los daños buscan el día. Son más de 27.000 graduandos en educación media, los que este año reciben su título y se suman al más de medio millón de bachilleros en ciencia que en todo el país también egresan de las instituciones públicas y privadas de Venezuela. El ministro de Educación, Elías Agua, también mencionaba y solicitaba la equivalencia del sexto año de educación técnica para que sea válido en el primer semestre de la educación universitaria y que corresponda con el área en que se graduó el bachiller. Es importante destacar, también se aprobaron o se llevarán puntos de cuenta para aprobar recursos y se puedan desarrollar los proyectos socioproductivos de los jóvenes. Es la información que nosotros tenemos por el momento y con ella devolvemos el paso a los estudios.